de la tierra, está por aquí, vale, y esto va así, vale, y aquí detrás hay otro pequeñito, vale, que viene por aquí y luego Arzapa, ¿perdón? Arzapa cazamos, dibujamos un niño, ¿la qué? Con Arzapa, el césped, vale, sí, si queréis podéis hacer así algo, pero no, así, vale, es una línea, vale, ves donde está, y aquí nos falta dibujar esta cara de aquí, que hacemos igual, cogemos la referencia, ya tenemos un punto, tenemos los cuatro puntos, vale, que vienen aquí, y ahora solo tenemos que saber las inclinaciones, vale, y yo cojo lo mismo, veo que si coge este punto y este me da esta inclinación, y lo veo midiendo, yo creo que también empecéis ya a medir, a saber ver lo que tienes delante, vale, y ahora, ¿dónde termina esta línea? Pues tengo que saber esta medida, pues esta medida es la misma que esta, ok, y además, no, es que sale un poquito de este plano, pues aquí, así, vale, y esta es justo horizontal, mire, esta es justo horizontal, ok, entonces veo que esto me está saliendo un poco grande, pues lo pongo con una cierta lógica, este es horizontal, porque está casi en el horizonte, y ahora veo, para hacer este trocito, que es un, dos, tres, que es un tercio de esta medida, un, dos, tres, pues aquí, y ahora uniendo este punto con este, aquí, aquí, vale, vale, ahora falta valorar, ahora lo miro así de lejos y veis si hay algún error, si algo me parece raro, vale, por ejemplo, ahora me parece, ¿no?, que esta medida me parece más grande, este cuadrado, yo creo que me parece que debería ser un poquito más grande, pues lo corrijo, vale, este, sí, este cuadrado tiene que ser más grande, sobre todo si compara con este, voy a corregir, y ahora la sombra, vale, y ahora la sombra es tan fácil como medir y ver dónde va cada una de las sombras, vale, y tengo aquí, tengo una, un plano de sombra, otro plano de sombra, otro plano de sombra,